La mañana de este viernes se registró una explosión de gas en las calles de la colonia Nueva Chihuahua, en la alcaldía de Gustavo Madero. No haya cenado, solo se acumuló una mujer que presentó crisis nerviosa. Esta explosión fue aparentemente por acumulación de gas. Hay aproximadamente tres vehículos que resultaron infectados por la explosión. La acumulación de gas fue en un domicilio particular, ubicado en la calle 310, en la colonia Nueva Chihuahua, esquina con Gran Canal, en la Gustavo Madero. De esta explosión resultó que se rompieron los cristales de las ventanas, daños en el chihuahua que quedó retorcido. Y aún a estas horas hay personas que están retirando los escombros. El paso todavía está cerrado, hay muchos libros y piedras en la avenida. Hay que mencionar que esta avenida es el cruce de la Nueva Chihuahua con la entrada a la 25 de julio. Por aquí circulan microbuses y muchos carros, porque esta es la entrada a la zona de la 25 de julio. Al interior de la vivienda todavía se observan bastantes daños materiales. Acudieron también servicios de emergencia a esta zona ubicada en Gran Canal y la Nueva Chihuahua. Y aún están presentes los elementos de la policía para resguardar el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!